En el mar de las chicas se ha formado la cobretera En el mar de las chicas se ha formado la cobretera En el mar de los perros con su cantada de su tibela En el mar de los perros con su cantada de su tibela ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Ay, nunca! ¡Cuándo vas etapa! ¡Qué pasó! ¡Cация de las chicas se ha formado la cobretera ¡ או ki tunas! ¿Qué es lo que ha quedado en la gente? ¡Cosar! ¡Ay no lo oigo! ¡Cosar! ¿Y no se vale? ¡Cosar! Bueno, eso está bien, eso está bien, baja. ¡Va! ¡Va la música! ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Es una que como siempre, Dula, usted sabe que todo el cajón se quedó dormida porque estaba... ¿Eh? Se quedó dormida con otra cosa. Y tú le creas lo que quiere todo el mundo. ¿Qué quiere? ¡Ese es la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cantela! ¿Qué es lo que quiere en tu vida? ¡Cantela! ¿Y no lo oigo? ¡Cantela! ¿Dónde la haces? ¡Cantela! ¿Dónde la haces? ¡Cantela! ¿Encima de la mesa? ¡Cantela! ¿Y el tamaño? ¡Cantela! ¿Y la cocina? ¡Cantela! ¿Dónde quieras? ¡Cantela! ¡Esto te lo puedo jugar! Yo no sé a ustedes, pero yo que estaba en el cliente... ¡A un pechero! ¿Ustedes a qué se estaban en el cliente? ¿A la galleta? ¡El ritmo, el ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! Bueno... ¿Y la galleta? Y dice... ¿Qué es lo que quiere en tu vida? ¡Cantela! ¿Una mañana? ¡Cantela! A ver de río! ¡Cantela! ¿Bueno, gente? ¡Cantela! ¿Quién conocido? ¡Cantela! ¿Quién hay cocina? ¡Cantela! ¿Y el tamaño? ¡Cantela! ¿Y el tamaño? ¡Cantela! Venga, 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 venga. Bueno, 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 bueno. Vamos a poder besar ya que estamos llegando a mi año. Y vamos a decir que vamos a visitar a toda la gente que está con nosotros esta noche. Yo estoy con la piscina. ¿Estamos con la piscina o lo que pasa? Yo creo que la gente se viene a pegar con la piscina. Venga, venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Epa! Un fuerte aplauso para él, por favor. ¡Quién está enfriando! El que roban la lotera de bravos por favor. Dale para atrás, Mami. Dale para acá. Dale para acá ¿Cuál sitio va a tener la Turbo detrás? La tienda, la tienda, la tienda. 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 La tienda, la tienda.